Vamos a hacer una deliciosa comida para el día San Valentín, costillas de res sin hueso hervida lentamente en vino dentro del horno y vamos a usar zanahorias, apio, cebolla y ajo, ya todo cortado, menos los ajos, los ajos están enteros, bueno y también vamos a usar cualquier tipo de vino tinto, yo voy a usar zinfandel y vamos a hacer algo muy importante, vamos a dejar marinando la carne y vamos a poner todos esos vegetales y vamos a probar el vino antes de agregárselo aquí, vamos a ver, delicioso, algo picante pero no a la misma vez un sabor algo dulce, muy rico, bueno vamos a, pueden usar cualquier tipo de vino, pueden usar cabernet, pueden usar pinot noir, yo estoy usando zinfandel y vamos a vaciar toda la botella, vamos a encender la llama en la estufa y a poner a hervir el vino con todos esos vegetales para que los vegetales suelten aromas deliciosos, a por lo menos unos 10 o 15 o 20 minutos pero si es importante que comience a hervir, tenemos que que el alcohol desaparezca una vez que se ponga a hervir, bueno está muy caliente, vamos a poner hielo y vamos a dejar que se enfríe mucho, hay unos 20 minutos, tienen que esperar y después que esté muy frío vamos a poner todo eso en un recipiente, es un proceso de 3 días para hacer esta comida ponemos aquí todo para que se siga enfriando y aquí tenemos costillas de res sin huesos las pueden comprar con huesos pero es mejor sin huesos, sin pellejos y son muy baratas una vez que todo eso esté muy frío, vamos a dejar marinando las costillas, se va a guardar dentro de la refrigeradora miren las costillas van a soltar sangre, van a soltar grasa, eso es lo que queremos dentro de la nevera por 24 horas, al día siguiente abrimos y vamos a ver el color ha cambiado las costillas han soltado sangre y eso es lo que queríamos, vamos a ponerlas en un plato son 6, solamente vamos a cocinar 2 por el momento pero es una maravilla de comida, pueden sorprender a su esposa, a su esposo, a su mamá el 10 en valentín es para toda la familia bueno aquí las tenemos y saben que están soltando líquido porque absorbieron también vino vamos a ponerlo aquí en una parrillita para que sigan soltando líquido ok, ahora lo que tenemos que hacer es vaciar todo el vino con los vegetales en una porrita y la vamos a poner a hervir una vez más cuando se pone a hervir la salsa no va a tener nada de sabor o olor a alcohol de eso no se preocupen vamos a encender la llave a la estufa y aquí va a soltar, van a salir suciedades de la carne espumas o borra como le dicen en algunos lugares y vamos a usar harina de trigo blanca unas 10 cucharadas en una cazuela vamos a poner aceite de canola porque vamos a freírlas ese es el primer paso espero se animen a preparar esta comida, les va a encantar muchísimo miren solamente harina, nada de huevos ¿por qué estamos usando harina? porque queremos que al final de esta receta la salsa nos quede algo espesa por esa razón se le agrega harina bueno, el aceite tiene que estar caliente el agarrador hacia un lado para evitar accidentes como siempre ya pasamos las costillas por la harina y las vamos a freír para que agarren un color doradito algo cafecito, algo negrito, algo muy bonito hay muchas maneras de hacer esta receta bueno, comienza a oler divino en su casa ok, miren cuando están hirviendo los vegetales con el vino ahí las costillas soltaron sangre y comienzan a salir esa borra o espumas las tenemos que sacar para que la salsa no nos vaya a quedar con un olor no tan agradable después de unos 5 minutos se comienzan a voltear las costillas están crudas por dentro solamente queremos dorarlas ok, hay muchas maneras de hacer esta receta pero esta versión es totalmente divina ok, se voltearon y esperamos 5 minutos más o hasta que estén algo doradas y no se preocupen si la harina comienza a caerse no hay que preocuparse bueno, se sacan y se ponen aquí en una parrilla por si sueltan grasas y miren, wow deliciosas van a quedar como un manjar se desprenden fácilmente ok, ahora lo que vamos a hacer es poner aquí ya limpiamos el vino y ponemos todo dentro de ese recipiente grande una cazuela de hierro pueden usar cualquier tipo de cazuela está todo muy caliente y lo que vamos a hacer es poner las 6 costillas pueden usar la cantidad más o menos de costillas ok, pero son demasiado baratas miren, son más baratas las costillas sin hueso que con hueso con hueso son más caras no entiendo eso bueno, se ponen las costillas ahí y cuando estuvimos friendo ahí quedaron trozos de harina tenemos que integrarlo dentro de ahí porque queremos que le dé un cuerpo algo espeso a la salsa caldo de res lo venden en supermercados o lo pueden hacer ustedes mismos pero toma mucho tiempo es un caldo muy bueno le vamos a agregar 2 libras de caldo de res el horno ya tiene que estar encendido ok y caldo de pollo también le pueden agregar o solamente pueden agregar un tipo de caldo si quieren pero si le agregan de los dos su comida le queda mmm como le podría decir divina bueno, aquí tenemos papel para envolver que en inglés le dicen parchment paper vamos a poner un plato hacer un círculo y vamos a cortar vamos a ponerle eso encima para que ayude a que la salsa se comience a reducir o a bajar de volumen con una tijera vamos a cortar doblamos una vez más y vamos a hacer un círculo por el medio wow, no es por nada pero mira, yo trabajé en varios restaurantes cuando vivía en San Francisco y este plato es muy famoso en restaurantes finos caros un plato de esto cuesta más de 44 dólares servido con puré de papa y unos vegetales bueno, ponemos el papel ahí y eso va a ir dentro del horno 4 horas ok a juego lento a 275 Fahrenheit o 135 Celsius por 4 horas después se saca y cuando abren la puerta del horno mmm comienza a oler divino ese papel ya se bota miren la salsa se redujo bajó de volumen las costillas absorbieron sabores fenomenales y ahora la vamos a sacar y ponerla en otro recipiente vale la pena hacer miren no lo van a hacer esto en un día porque no 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 tiene idea tienen que tienen que tener paciencia y dedicación para hacer esta comida porque les va a encantar muchísimo ponemos las costillas ahí en ese recipiente vaciamos todos los vegetales y ahora tenemos que esperar que se enfríe eso dejen que se enfríe unas 2 o 3 horas y una vez que esté frío vamos a taparlo con plástico ok eso es lo que tenemos que hacer miren el color así tienen que quedar las costillas solamente plástico y se van a guardar dentro de la refrigeradora también 24 horas como les digo son 3 días el día de San Valentín es el jueves 14 se dejan madurar en el caldo dentro de la nevera por 24 horas al día siguiente ya se sacan es el día esperado porque ya las vamos a cocinar y vamos a sacar las costillas y ponerla a un lado bueno muchas personas dirían mejor voy a un restaurante y pago el dinero y no las cocino sí pero pueden sorprender a su esposa o a su esposo o a un familiar ok vaciamos aquí todo encendemos la llama de estufa y vamos a calentar una vez más ya se imaginan los sabores que está agarrando la salsa de todos los vegetales que están ahí ok los aromas como les digo fenomenales ok se pone a hervir una vez que esté caliente vamos a poner aquí un colador y vamos a vaciar todo ya los vegetales los tenemos que descartar ok ya no los necesitamos se los pueden dar a sus cochinitos a su perrito si quieren comer vegetales hay mucha fibra pero no hay sabores aquí tenemos la salsa pero esa salsa ¿saben qué? no está muy fina no está refinada tiene muchos ingredientes que no las queremos y por esa razón vamos a usar un colador más fino que le dicen chinoa y vamos a a sacar toda la salsa miren no queremos todos esos todo eso en la salsa no claro que no entonces la salsa va a quedar ese es un gravy es algo maravilloso ok es hora de freír las costillas no freír calentarlas porque no hay nada de aceite en esa cazuela encendemos la llama a la estufa y vamos a poner solamente dos el resto dos le cocine a mi hermana y mi suegra se comió uno y ahí me sobraron otro y se guarda dentro de la refrigeradora bueno ponemos aquí el caldo ese caldo sabe maravillosamente rico y una vez que esté encendido la llama a la estufa ponemos unos cuantos trozos de mantequilla es opcional y aquí lo que queremos hacer es calentar las costillas ok no usen microondas por favor y con una cuchara poco a poco comenzamos a agregarle encima y es una costilla de res sin hueso cocinada lentamente dentro del horno wow en vino con vegetales es una receta que si se la cocina a una persona amada en su vida le va a encantar muchísimo ok le pueden poner un poquito más de caldo cuando la estén calentando y siguen agregándole la salsa ya vieron tres días espere yo pero valió la pena como les digo en San Francisco un plato de esto cuesta unos 46 dólares es caro ir a comer el día de San Valentín caro caro y a veces no le dan buen servicio en los restaurantes porque hay demasiada gente bueno miren pueden hacer clic arriba en la esquinita y los llevan un video de como hacer un puré de papa un mashed potato wow miren se sirve se pone encima aquí la costilla y le agregamos aquí cebollines ya picaditos al final se lo vamos a agregar y le agregamos más salsa o el gravy que les parece le gustó a mi me super encantó a mi esposa le gustó a mi suegra mi hermana bueno y feliz día San Valentín ya se acerca y espero que hayan otras recetas también tengo muchas recetas que pueden hacerle a su esposa o a su esposo o a su mamá porque el día de San Valentín es el día de la amistad y del amor y podemos cocinarle a nuestras parejas cualquier día de la semana no tiene que ser un día en especial como el 14 pero miren como se desprenden wow divinas las costillas wow wow saben que una comida de lujo una comida con estilo francesa creo pero las costillas se le derriten en la boca es un salto un salto también un salto de la comida y un salto se le derriten y un salto